Ya se aproxima el último ciclo del desafío de Vox 2023. Para este desafío vemos que las participantes Guajira y May están bastante preocupadas, ya hablando de chalecos y de sentencia, y creando una estrategia para poder sentenciar o a Sara o a la misma Juli. Pues incluso le preguntaron a Jan que qué pensaba, que qué podían hacer respecto a esto. Jan dijo que era muy difícil, que se hacían una votación, él no sabe qué hacer, obviamente. Por otro lado, vemos cómo estas dicen que no quieren recibir los chalecos, mientras May estaba planeando una estrategia, supuestamente en decirle a Sara de que todos querían votar por ella para que ella les diera el voto por Juli. Ustedes se imaginan y empezaron a reírse como si fueran dos. Mejor no digo porque pronto ustedes me peinan, pero este tipo de estrategias es bastante complicada. La verdad yo creo que todavía estamos muy prematuros para estar pensando en quién sentenciar del mismo equipo. Es bastante complicado. Yo quiero saber ustedes qué opinan. Déjenmelo saber, por supuesto, en los comentarios.